¿Volvió Succession y toda la negociación parte desde este posteo de Instagram? ¡Corre apertura! Muy buenas YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini y estos cámaran en hermano, vamos a hablar del primer capítulo de la última temporada de Succession, repasando las escenas para encontrar detalles, simbolismos y algunas explicaciones de parte de los responsables de esta historia para entender de una mejor manera lo que nos contó este episodio. Vamos a hacer esta cobertura todas las semanas, así como hicimos con otras series, así que si querés suscribirte para no perderte estos videos ni bien salen, hazlo y no te olvides del like porque nos ayuda mucho a llegar a más personas, así que acompáñennos en esta cobertura que empieza de la siguiente manera. El capítulo se llama The Monsters, en referencia a la serie del 260 que contaba, en tono de comedia, la vida de toda una familia de monstruos clásicos. Los monstruos son un elemento que va apareciendo bastante en el capítulo de la mano de Logan, refiriéndose a todos los invitados de su cumpleaños y más internamente funciona como una manera de representar a los Roy y sobre todo a su cultura familiar. La cual vamos a desarrollar en este video. Antes de ir al episodio en sí, hay que destacar que en la apertura, que sigue siendo prácticamente la misma que en todos los años anteriores, hay imágenes nuevas, la más destacada por supuesto es la imagen de la aplicación de contenido de Waystar, cuyo diseño es muy similar a la ya extinta e infame aplicación de HBO GO. La temporada final abre de la misma manera que el primer episodio de la serie con el cumpleaños de Logan, de esta manera podemos ver lo mucho que cambió el tablero dentro de la familia Roy. Logan ya no está acompañado de sus hijos, o al menos los que importan, como ha dicho alguna vez, ya no tiene a Marcia, la compañía por la que luchó siempre ya no está bajo su control total y Kendall, Sheep y Roman están unidos por primera vez en su contra. Pero también este contrapunto, irónicamente, hace foco en el ciclo de búsqueda de poder que los Roy tienen como cultura familiar. Las fichas están en otro lugar, pero el juego sigue siendo el mismo, pelear por ver quién se queda con todo. Este primer capítulo nos lleva unos meses después del final de temporada pasado y los bandos se instalan desde el primer momento. Desde la puesta en escena se contrastan las habitaciones oscuras y apretadas del departamento de Logan con las vistas exteriores y ventanales rodeados de naturaleza del complejo que los hermanos Roy eligieron para manejar su nuevo proyecto, el cual ellos quieren vender como una especie de evolución en los medios de comunicación que se llama The 100. Y no sé si llegaron a ver lo que es la venta de este proyecto en las diapositivas, pero el texto es un hermoso trabalenguas de palabras cancheras, lo cual ya nos adelantaba la verdadera naturaleza del proyecto. Eran espejitos de colores. Según este brief, Dejandre de Sesto, expertos internacionales proveen el conocimiento más invaluable del mundo en fragmentos personalizados diseñados para mejorar la vida de los suscriptores y del mundo en general, el antídoto perfecto para la malicia mundial de sobreinformación carente de calorías. O sea, todo a blandón difícil sin decir nada. Lo más gracioso es que según Jesse Armstrong, el creador del show, la idea de The 100 parte a partir de distintos proyectos digitales que viejos empresarios de medios están vendiendo desde hace unos años en Estados Unidos y también en Europa. De hecho, el último de estos anuncios, en nuestra realidad, tiene una similitud muy grande con The 100, que prometía tener a 100 expertos escribiendo sobre distintos temas de un día para el otro. El proyecto de nuestra realidad que se asemeja tanto se llama The Messenger y promete tener a 170 periodistas haciendo exactamente lo mismo. Y en esta foto les presento a sus dueños, tranquilamente podría ser una imagen de la serie. Mientras Roman está escuchando al equipo de diseño y otras áreas, llega Kendall comiendo semillas de girasol, que según el actor Jeremy Strong, fue su idea para contar el estado en el que está Kendall después de su confesión a sus hermanos sobre el muerto que descansaba en su conciencia. Como dijo en esta entrevista, después de confesar, tuvo estos meses de reconstrucción y por primera vez se siente a gusto dentro de un equipo, de una banda. Necesitaba algo para entrar y mostrar esa sensación de seguridad, entonces eligió las semillas de girasol. Chip es la última en entrar y dice que es por el tráfico, pero acá ya vemos la cultura familiar de los Roy en acción. Ella no es explícita sobre la llamada que tuvo antes de llegar y ellos ya la habían investigado porque sabían que algo podía esconder. Resulta que Joan, conociendo el riesgo que traen las formas de vida de sus dos hermanos, estaba buscando otras opciones por si este proyecto fracasa y evitar quedarse sin nada. Sarah Snook, sobre esta cualidad de Jiv, dijo que ella durante toda la serie se sintió traicionada varias veces y el final de temporada la tuvo como protagonista de la mayor de todas las traiciones, con Tom tomando partido por Logan y avisándole de los planes que tenían sus hijos. Es natural que después de esto, ella vea otras posibilidades para no caer de nuevo en lo mismo. De vuelta en el cumpleaños, empezamos a notar que Logan no está feliz con la ausencia de sus hijos y para sorpresa de todos, su sobrino Greg llega con una cita que va a llamar la atención en todo el capítulo. En esta primera interacción de todas maneras se hace foco en Carrie, la asistente barra pareja nueva de Logan, posicionándola definitivamente como una mujer de carácter fuerte que está al tanto de todo y puede decirle qué hacer y qué no a Greg. No tengo ninguna duda que este personaje nos va a traer gratas sorpresas a lo largo de la temporada. Por otro lado, esta escena está acá, cortando la conversación de los hermanos en la reunión de su proyecto porque la cita de Greg va a ser la responsable de lo que pase más adelante. Jib recibe el llamado de Tom que le avisa que salió a tomar algo con Naomi Pierce, la ex de Kendall y parte del conglomerado de empresas Pierce que conocimos en la segunda temporada. Según Tom, esto lo hace por si salen fotos y Jib no crea que le está haciendo infiel, pero además de alterarla, Joan hace la conexión sobre la razón de esa reunión y entiende que su padre Logan está detrás de todo para poder hacer una conexión y poder comprar esa empresa. Cuando comparte esa duda con sus hermanos, Kendall descubre que Bon, otra mujer de la familia Pierce está en la fiesta de cumpleaños de Logan a partir del posteo en Instagram de la cita de Greg. Conocer esa intención de su padre hace que los hermanos pierdan un poco el norte y empiecen a dudar de poner su capital en esta nueva compañía llamada The 100 e ir por algo más seguro, una empresa ya consolidada y en el medio poder joder a su papá. Volvemos al cumpleaños para descubrir en qué anda nuestro candidato a presidente favorito y Connor está preocupado porque las encuestas dicen que estaría perdiendo ese 1% de intención de voto y estamos a días de las elecciones. Tiene la posibilidad de ser más agresivo y meter 100 millones de dólares en su campaña, lo que despierta la preocupación de Willa y una de las mejores preguntas de todo el capítulo. Greg y su compañera se ríen un poco de toda esta situación, pero en una elección tan cerrada como la están pintando, es posible que el hijo que menos en cuenta tiene Logan sea el que le dé la ayuda clave para que su candidato termine ganando. El candidato, recuerden, lo establecieron la temporada anterior. Y hablando de Logan, ahora se hace bastante más evidente que necesita a sus hijos ahí cuando le pregunta directamente a Tom si habló con Jib. Y en esta escena Tom está preocupado por lo que puede significar un divorcio para él y su relación con su suegro, pero el detalle más hermoso es cómo la cámara en un momento se pone detrás suyo y hace foco en el bolso de la cita de Greg, instalándonos que en ese momento es en donde Tom se da cuenta de lo gigante que es el bolso y lo fuera del lugar que está la chica. Sí, es en ese momento, incluso cuando está preguntando por su seguridad dentro de la familia. Y a esta altura yo creo que ya se dieron cuenta cómo vamos constantemente de un lugar al otro, de los hermanos, al cumpleaños de Logan, y este ida y vuelta está editado así para hacernos desorientar un poco del hecho de que casi todo este capítulo sucede en solo dos locaciones. Por eso de Tom pasamos a Jib, que es la primera en desestimar a The 100, admitiendo que era todo medio una mentira. Ella está mucho más interesada en comprar Pierce y Roman es el que más duda. Kendal, por su parte, está en el medio y todo este primer capítulo Kendal se la pasa entre medio de sus dos hermanos. Sobre esto, Jeremy Strong, quien interpreta a Kendal, dijo que es a propósito, ya que en ese momento él está feliz de estar en el asiento trasero del auto, un lugar más seguro. La temporada pasada buscó muchas victorias personales y algunas le salieron, pero siempre trajeron aparejados momentos bastante trágicos para él. Por eso la victoria grupal del final del capítulo de comprar Pierce le sienta tan bien. Pero ojo, porque también Jeremy adelantó que para prepararse para esta temporada, le oyó Richard III, una obra en la que el protagonista todo el tiempo busca el trono y sacrifica mil cosas hasta que lo logra, pero para ese momento ya perdió toda humanidad posible. Así que mucho cuidado con lo que pueda pasar con Kendal en esta temporada. El equipo de los hermanos consigue una ventana por donde entrar al trato de los Pierce y Jib es la que tiene que hacer el contacto. Así confirma que el otro postulante a comprar la empresa es Logan. Ahí es en donde Kendal termina por convencerse de que el camino a seguir es comprar Pierce. Y en ese momento Roman deja todo bastante claro. Jib quiere comprar Pierce para joder a Tom y Kendal quiere comprar Pierce para joder a su padre. Él es el único que lo hace porque entiende o puede llegar a entender que es un buen negocio. Y es cierto, Kendal también puede entender que es un buen negocio, pero como Jeremy Strong lo explica en esta entrevista, Kendal elige ir con Pierce por esta dualidad que tiene con Logan. Lo quiere dominar, lo quiere superar, pero también quiere seguir los pasos de su padre. Por su parte, Logan se harta de esperar el llamado de Nan Pierce para hacer la venta y no puede pasar un rato más en su cumpleaños con gente que no le interesa. Por eso lo llama a Colin y sale a caminar por Central Park y comer algo en la escena más interesante del capítulo para encontrar una nueva capa en el personaje de Logan Roy. Logan valora la constancia como ninguna otra cualidad. Por eso es que Kerry se ganó el lugar a su lado. Siempre estuvo cerca y siguió haciendo su trabajo. Y por eso también es que siente que sus hijos no están a la altura. Este capítulo, de hecho, le da la razón sobre eso. Los tres hermanos terminan tirando un proyecto a la basura para perseguir otra cosa ya fabricada. La constancia no es algo que compartan los tres hermanos. Y también por eso es que su conductor y seguridad, Colin, termina siendo el coprotagonista de esta escena. De un momento al otro, Logan le dice que él es su mejor amigo, algo que deja bastante sorprendido al empleado. Brian Cox, el capo que interpreta a Logan, habló sobre esta escena y dice que la relación con Colin siempre fue directa, sencilla y útil. Por eso es que Logan lo quiere. Es triste verlo decir que él es su mejor amigo, pero también es de las pocas veces que lo vas a ver demostrando un cariño genuino. Con Logan pensando en esta posibilidad del después, de pensar en la muerte, se abre todo un viaje para él en esta temporada. Brian Cox aseguró que su objetivo en esta temporada es tener esa sensación de completar un camino, algo que lo deje satisfecho. Si lo consigue o no, ese va a ser el misterio a resolver de acá hasta el décimo episodio. Pero entre esta escena y el momento en que ve a su alrededor en el despacho y pide por favor que alguien lo haga reír, vemos quizás el lado más vulnerable de Logan sentimentalmente hablando. Extraña a sus hijos, extraña el tenerlos cerca, y esa es la confirmación de que efectivamente a Logan le importan sus hijos. El rechazo por ellos que muestra hacia afuera parte de su propia falla. Él los ve y sabe que no están a la altura, pero es su culpa como padre por haber instalado esta cultura familiar de buscar el poder. Y Cox, en esta entrevista, lo define de la mejor manera. Logan los quiere a los chicos, y ese es su talón de Aquiles. Todo sería mucho más fácil para él si no amara a sus hijos. Antes de que la pelea por las empresas haga arder los teléfonos, tenemos que hablar de Greg, Tom y ese video sexual que inconscientemente grabó con su cita. Todo gran capítulo de Succession tiene que tener un buen momento de Tom y Greg, y este es maravilloso con el mayor psicopateando al primo sobre las supuestas cámaras de seguridad que Logan revisa todas las noches y el tipo comprando todo ese cuento. Creo que todos nos quedamos con ganas de ver esa escena de Greg yendo a hablar con Logan para explicarle todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, el mismísimo Nicholas Brown, que interpreta a Greg, sintió lo mismo al leer el guión y se lo preguntó a Jesse Armstrong. Según Brown, el creador de la serie decidió dejarlo como una elipsis para no darle al público siempre lo que quiere, dejarlo con ganas de más y abrir la puerta a la interpretación de cada uno sobre estos momentos. Y creo que está en lo correcto, porque si hay algo que me quedé con ganas de este capítulo es de ver esa escena. Más allá de este momento gracioso, tenemos otra secuencia bastante oscura de Greg, que es cuando desecha por completo a la chica que llevó al cumpleaños, lavándose las manos sin siquiera saludarla mientras los de seguridad se encargan de echarla. Y ese gesto lo relaciono con algo que dijo Nicholas en esta misma entrevista sobre el viaje de su personaje en esta temporada. Greg está con Tom y Logan porque Tom lo invitó, él entiende que todo gira en torno a Logan y esa elección le da la posibilidad de estar cerca suyo. Este año vamos a ver a un Greg más activo y estratégico a su modo de cara al final. No sé exactamente para dónde puede disparar Greg, pero no es menor el cambio de look este año, sobre todo en su peinado. Sigue siendo ese despistado y quizás la perspectiva más cercana a nosotros en este mundo de tiburones, pero la metamorfosis ya empezó. Así entonces llegamos al clímax del episodio que es la negociación doble entre los hermanos Logan y Nan Pierce, que a título personal, dentro de todas las personas horribles de esta serie creo que ella es la peor. Es la millonaria que aparenta buscar una vida simple cuando de simple no tiene nada, también aparenta que nada le importa demasiado y los negocios la ponen incómoda, pero es la que tira la carne al tanque de tiburones. Y en definitiva termina siendo la persona que disfruta de ver cómo una familia se despedaza entre sí por un premio. Hablando de familia, el detalle de la reacción de Kendall cuando Jib dice que se va a divorciar de Tom es invaluable y un ejemplo más de por qué Kendall es el personaje que siempre nos genera más emociones encontradas entre sí. La negociación va y viene y vuelve a tener como protagonistas a los dos personajes que manejaron toda la información a lo largo del capítulo, que son Jib y Tom. Y ese creo que es el detalle magistral de todo el guión en este primer episodio, tener a los dos personajes que atraviesan un duelo emocional liderando este duelo de negocios, en un simbolismo claro de cómo está su relación. Jib y Kendall entonces deciden tirar un número que cierre todo ida y vuelta, que es 10.500 millones de dólares. Así ganan la puja a pesar de todas las dudas que presentaba Roman. Logan no está para nada feliz y después de añorar la presencia de sus hijos en su cumpleaños, esperar al menos un llamado por teléfono, la única interacción que este personaje tiene con sus hijos termina siendo un mensaje mordaz, felicitándolos por gritar el número más alto. El trío entonces está feliz y se ven conformes, aunque a todos nos queda en la cabeza esa incertidumbre de Roman. ¿De verdad vale esta empresa lo que pagaron? Y después de estas escenas a un ritmo voraz, el final del capítulo nos deja con dos momentos súper íntimos, donde la cámara deja de ser un latigazo de un personaje a otro, como es una de las marcas registradas de la serie, y descansa para hacer foco en el duelo emocional de los dos protagonistas de esta hora de ficción, que fueron Jib y Tom. Según Sarah Snook, ellos no hablaron de lo sucedido en el final de temporada anterior y nunca se dieron el lugar de procesarlo, con lo cual Jovan hizo lo que siempre hace con sus emociones y traumas, o sea, los reprime. En esta entrevista Sarah también confirma que cuando Jib propone divorciarse, en realidad espera que Tom le diga que no. Cuando su marido accede al divorcio, queda completamente desencajada y ahí es en donde ella decidió quebrarse. El cambio en la dinámica de la relación es claro. Tom ya no es tan sumiso con ella y eso la deja vulnerable porque esa era su forma de escapar a sus inseguridades. Los dos terminan acostados en la cama y sucede el gesto más auténtico de la pareja desde que los conocemos a ambos, que es este agarrón de manos que termina siendo hasta tierno. Todo parece el final, pero siendo Tom y Jovan lo más probable es que no lo sea. La última escena que nos da el episodio es un Logan más solo que nunca en la oscuridad de su sala, mirando las noticias en el canal del cual es dueño. Después de ser derrotado en la negociación, busca una dosis de poder y con un simple gesto, llama a la cabeza del canal para que echen al conductor del noticiero solo porque no le gustó su cara. A pesar de haber empezado a pensar en el después y sentirse nostálgico por el mundo del antes, una parte de Logan todavía se aferra a ese ahora, al poder que todavía puede mantener en ese momento. Pero así pasa el primer análisis de Succession en esta temporada final. Muchas gracias por llegar hasta el final, muchas gracias por haber elegido ver este video. Desde la semana que viene vamos a tener nuestros debates en vivo hablando sobre cada episodio los lunes a las 23 horas de Argentina, un día después del estreno. Lo que vamos a hacer es que estos análisis van a salir el lunes más temprano, así pueden tener las dos cosas el mismo día post episodio. Entonces me despido, no se olviden de la suscripción y no se olviden de ese like, nos seguimos viendo durante toda la cobertura. Si ustedes quieren, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!